¿Están listos? Todas estas canciones para ustedes, dice así Si la luz te impide ver Cosas que en la oscuridad Ves con el poder de la imaginación Pon los pies en el suelo ya Yo también vuelvo igual que tú Por un cielo tan azul Que no puedo aterrizar Gatos en el balcón Si nos da el amor Todo puede pasar Gatos en el balcón Rechazando la realidad Para de locos tú y yo No sabía cuál es la ley Por la que en la casualidad Nos metió a los dos En la misma red Aunque no seamos tal para cual Hoy y por hoy No sé ni quién soy Hasta para respirar Me hacen falta Estoy fatal Gatos en el balcón Si nos da el amor Si nos da el amor Todo puede pasar Gatos en el balcón Gatos en el balcón Rechazando la realidad Para de locos tú y yo Y para de locos tú y yo Gracias.